¡SALUDOS BUENAS! ¡Qué bueno estar con ustedes como cada semana en esta fiesta que es esta Academia de Padres que ya está con ustedes. Denise, ¿cómo está? ¡Qué gusto verte! Bien, gracias a Dios, súper feliz de que la familia Dominicana y por supuesto esa que está siempre en sintonía con Televida, nos abra las puertas de sus casas y reciba al igual que nosotros toda esta información importante para que los padres nos fortalezcamos en la crianza y educación de nuestros hijos. Eso es correcto y el tema que vamos a abordar en el día de hoy está muy elaborado y preparado para usted como padre, como papá, como madre también. Vamos a abordar el tema Padre a prueba de todos. Padres a prueba de todos. ¿Usted se imagina eso? Bueno, yo me imagino un padre que se enlode, que vaya por el suelo raneando. Un padre todoterreno. Todoterreno que viene del trabajo, se quita la camisa que tenga encima y vamos a jugar a tirarnos al piso a acompañar a nuestros hijos, pero también acompañarles en su proceso de vida. Ahí es donde tenemos esa gran responsabilidad nosotros lo que tenemos, este don de ser padres. Así es, tenemos un invitado muy especial que más adelante conocerán y podrán también nutrirse de toda la información que nos trae. Si usted está en casa y nos está viendo, recuerde 809-685-4100. Ese es nuestro teléfono para comunicarse aquí en nuestra casita. Está disponible, los niños no están jugando por aquí con el teléfono, así que tranquilo que puede llamar y por supuesto agregarnos en las redes sociales en Facebook y en Instagram como Academia de Padres TV. Eso es correcto. Bueno, y las clases, señores, se están terminando las vacaciones. Qué triste. Las vacaciones se están terminando y seguro que por ahí ya ustedes se están preparando ese retorno a la clase o se han ido preparando. Por ahí vienen unos programas interesantes. Vamos a hablar de este tema, de cómo nos preparamos en familia para iniciar nuestro año escolar 2019-2020. Así que no se lo pueden perder y queremos dedicar este programa y desde aquí ustedes se unan en oración con nosotros por la mamá de Rafael, quien era nuestro anterior productor, pero que es parte de la familia de Academia de Padres y claro, de su padrino, mi amigo y entonces su mamá está enfermita. Entonces desde aquí extendemos nuestros abrazos, nuestras oraciones por su pronta recuperación. Su madre se llama... Ella se llama Marcia Andújar, está ahí interna en estos días con un problema de salud, cada lo cual, como bien comentas, nos unimos en oración para que pronto pueda estar en casa. Y es una fiel seguidora de Academia de Padres, hay que decir eso, aquí en este momento. Así que usted no se mueva, que ya nosotros comenzamos a desarrollar el tema de hoy y por supuesto a dar nuestros tips de introducción. Eso es. Y bien, como les comentábamos el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, padres de todo terreno. Padres a prueba de todo. Eso es correcto. Entonces ahí vemos como en la familia tenemos como algunas funciones específicas. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, educarlos, enseñarles valores, darle amor, protegerlos y por supuesto las necesidades básicas como alimentación, salud y educación. Correcto. Y es allí donde una independencia infantil total, encontramos a nuestros hijos que pasan a una dependencia, que pasan a convertirse en jóvenes, en adultos. Y esa es una tarea que debemos acompañar nosotros como padres. No podemos delegar esa función. Tenemos que estar ahí, cuidarles, apoyarles y ayudarles a que desarrollen confianza, confianza que van a llevar, Denise, al mercado laboral cuando le corresponda, a sus familias cuando corresponda y a las calles donde nos vamos a encontrar más adelante todos. Así es. Estábamos nosotros comentando fuera de cámara que Elvin, Franklin, daban su opinión porque es un tema para nosotros interesante, aunque lo vamos a enfocar del aspecto como padre, que es el invitado que tenemos el día de hoy. Pues entonces ellos desde su punto de vista hablaban sobre los retos que tenían a diario como padres y ¿qué reto tienes tú en la educación de tus hijos? Mira, tengo uno de los principales que para mí es el poder llevar un ejemplo, llevarle un ejemplo con mis actividades y mi accionar cotidianamente, de qué manera los niños aprenden más con un gesto, con un ejemplo que con 100 correcciones que yo les pueda dar. Entonces, ¿de qué manera tengo que mantener esa posibilidad de tratar de llevar un ejemplo adecuado? Y eso se convierte en un reto para el cotidiano. Escucharemos, como vimos también de la opinión de Franklin, la opinión de nuestro invitado, que muchas veces dejamos al padre como responsable solamente del sustento económico, ¿no? Y también me imagino que es otro reto que tú tienes, el de estar presente cada día con tus hijas. Dígamelo. Mira, otro padre que tiene un reto interesante es Pablito, está acá, Pablito es de Barahona y oye lo que nos escribe, nos manda sobre este tema, Pablito, un hermano a que yo quiero mucho, dice textualmente y lo leo, mi opinión con relación al tema es que un padre a prueba de todo es aquel que sabe dormir de noche de tempestad, en noche de tempestad, es decir, que no espera a que el mal tiempo llegue para asegurar su pertenencia, sino que se adelanta a una futura situación. Una linda y hermosa posibilidad y punto de vista de Pablito que nos pone a eso, a prepararnos, ¿no? A ser preventivos antes de que nos sucedan cosas con nuestros hijos. Bueno, ahí estamos. Y él con su opinión se nota que es un padre a prueba de todo. Usted también es un padre a prueba de todo. ¿Quiere serlo? Pues no se mueva porque hoy tenemos un programa chulísimo que desarrollar y que usted pueda disfrutar. Y si quien está viendo es mamá, bueno, pues también puede ser una madre a prueba de todo. Una madre, por supuesto que sí. Así será. Así que no se vaya, que en unos minutos vamos a tener aquí a nuestro invitado que nos va a ayudar en esta academia a formar a todos estos padres que estamos aquí alrededor. No se vaya. En breve seguimos Academia de Padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!